Los índices de pobreza en Honduras crecen cada día, pero el 2019 cierra con una deuda pública tanto interna como externa que supera los 12.500 millones de dólares. Las cifras oficiales del gobierno, yo me baso en ellas y las interpreto de una manera independiente, dicen que por lo menos son unos 12.500 millones de dólares en deuda pública interna y externa. Si solamente hablamos de la deuda externa, que es la que generalmente pesa sobre lo que es las divisas, estaríamos hablando de por lo menos unos 8.000 a 8.500 millones de dólares. Ahora, como se habla de otro tipo de contrataciones de préstamos, digamos los bonos soberanos para cumplir con deudas de la ANS, se van a sumar a los casi 2.000 millones de dólares que ya tenemos. Podría llegar esto en poco tiempo a acercarse a unos 9.000 millones de dólares, solo hablando de deuda externa. Según las autoridades de gobierno, la deuda es sostenible y se refleja en el desarrollo de nuestro país. En el presupuesto del año 2020 se han designado el pago de más de 40.000 millones de lempiras. Por supuesto el servicio de deuda es alto, pero como les digo, la historia de la deuda externa e interna de Honduras tiene una larga historia y varios responsables. Y si ustedes van viendo, del 2006 al 2020, el récord más alto de retorno a la economía lo estamos teniendo entre el 2019 y 2020 con un récord entre un 70 y un 75% de retorno a la economía de esta deuda. Y luego estamos pagando puntualmente, es más, pagamos más capital que intereses en lo que estamos haciendo. Y en el presupuesto de este año también va la prima del reperfilamiento del vencimiento de un bono de 500 millones de dólares que se vence en diciembre. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, cada año se incrementa el número de pobres en Honduras. Datos que comparten las autoridades del FOSDE. El FOSDE reporta un endeudamiento público por encima de los 11.600 millones de dólares que representan aproximadamente el 47% del PIB. Pero sin duda esta cifra podría decirse que es manejable. Sin embargo, el problema aquí es que para pagar esa deuda, por ejemplo, en el presupuesto general de la República, se convierte en la principal secretaría de Estado. No es ni siquiera educación, salud, fuerzas armadas o la seguridad o la infraestructura pública. Este mes se ha destinado más de 500 millones de dólares para abonar a pagos que vencen en el presente año. Con las imágenes de Cristian Herrera, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.